¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gente? Es esa musica en la casa Perro Estamos de vuelta, estamos de vuelta Estamos de vuelta hermano Aquí estamos Otra vez más Dándole su corte Es esa musica en la casa perro ¿Qué pasa con la gente? Oye hermano, como siempre Agradecer de nuevo Para los videos compartidos Denle todo su corte Todo su color nomás y sigan pa'lante Lo que se viene es la música Nueva hermano Hay que apoyar a los cabros Hermanito, hoy día nos vamos a ir Con un Con un temita de un brother Que me pidieron El hermanito estuvo medio complicado Tuvo que hacerse una operación hermano Y aquí estamos dándole corte Ahí por hermano Para reaccionar al brother Aquí estamos dándole su corte Para reaccionar al hermanito Así que esto No nada por hermano Esto es M-Trap Parece que se llama el tema Y es del brother Chico Bless Así que vamos a ver Que pasa con el brother Y vamos a darle Todo su corte Perro Vamos a darle todo su corte Ahí a ver Que pasa con el brother Déjenme achicar esta pantallita Aquí Por ahí no Por ahí Ya Vamos a ver que pasa con esto hermano M-Trap Se llama parece que es el tema Y es del brother Chico Bless Que espero que se esté recuperando Hermano Que le haya salido todo bien En la operación Así que nada por hermano Vamos a ver de que se trata Y a ver si le mete Buen Yeah It's out Yo salsa going crazy Llego un nene Si saco el palabreo Puede muerte Llegarle para que usted no puede Y ando con los míos Por si ando con los papeles Que pasa Que pasa A ver A ver Vamos a ver Que onda esto hermano Que no entendí nada Ya a ver Chico Bless Yo salsa going crazy Llego un nene Si saco el palabreo Puede muerte Llegarle para que usted no puede Y ando con los míos Por si alguien se retoba Y se atreve Le saco las nueve Y hago lo que se debe Y ya soy el que bendice Hago otra y no me importa Este anda maleante Anda maleante Anda medio maleante Este oye Tiene buenas rimas este loco El tema está así Como medio apagado Pero tiene buenas rimas Si Si está como medio apagado El tema Pero Las rimas que está tirando Están buenas A lo mejor le falta Un poquito más de ánimo No más Hermanito Tienen que motivarse ahí Y darle color Así que eso hermano Chico Bless El tema está bueno Pero tenéis que darle fuerza Al tema Vos dale tu corte Créete el cuento No más hermano ¿Qué pasó? Tengo vida asegurada Pero con seguridad Porque existe la maldad Una casa pa' mamá En breve le voy a comprar Y ya Yo sé que se puede Hoy andaba en micro Mañana no recede Me pegué en la music Y ahora canto en CD Ya cumplí mi meta Claro Ahora soy el nene Ya dime Chico Bless Bendiciones para usted La movie me la robé Y en la music me instalé Andamos pa' la TV Coronó en par de mea Tu loca enamoré Y asustado te dejé Y no me importa lo que digan No me bajan de mi nota Lo tengo en la mira Voy a hacerme millonario Porque el mundo gira Y el que en mí no creía Solito se pide Ya, ya, ya Soy un gunter Tú no crees Voy a hacer lo que tú Ni nadie pueda hacer Soy el chico Bless Él no va a renacer Y ya estoy creciendo ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? A ver, a ver, a ver ¿Qué dijo ahí? No entendí esa parte Chucha Cágala El cágala A ver Dice Soy un gunter Tú no crees Voy a hacer lo que Tú ni Voy a hacer Lo que tú ni nadie Puede hacer Soy el chico Bless El nuevo renacer Yo Ya estoy crecido Y tú Puedes ver Y tú lo puedes ver Llegarle A ver Ya que de repente Tienden a hacerme Esto Estos llanteos Si saco el palabreo Tú Te mueres Llegale Para acá Usted no puede Ah Ya está Está hablando De que De que De que ellos No pueden llegarle Ahí a donde Él está ¿Cachai? Esa es la onda Del brother Ya Ahí caché Hermano No entendía La weón Por si alguien Se retoba Y sea 3B Le saco en las 9 Y hago lo que se debe Y ya Soy el que me dice Hago otra Y no me importa Lo que de mí dicen Esa Ya la cumplí Como ya les dije Le dimos harto color Ya no hay día de gris Y ya Hermano Dale tu corte Perro Estamos activos Haciendo otra Chico Bless En la casa Hermano Estamos de vuelta Están de vuelta Cabrón La que? La BP Ah la BP Estamos de vuelta Cabrón La UVP La BP La UVP Cabrón Ya tu sabes Hermano Esto fue Chico Bless En la casa Brother Dale tu corte No Ya este loco Quien es Estábamos Escuchando a Chico Bless Por hermano Estúpido Ya hermano Bueno Le faltaba un poquito De darle color Hermano Tienen que darle color A los temas Nomás Créanse el cuento Denle en su corte Ahí hermano Y nada Pues brother Esto fue todo Por hoy Nos vamos Nos largamos Hermano Sigan al Chico Bless Ahí En su canal de Youtube Hermano Denle en su color Apoyen a los brothers Chico Bless Ahí ya Dale tu corte Déjenle en su comentario Y le dejan La cagana Y eso fue todo Por el día De hoy Perro Nos vamos Nos largamos César Music En la casa Maldita sea Suscríbanse Al maldito canal Que somos más Somos más Así que eso Por hermanito Puta Agradecer Como siempre Los comentarios Y todas Esas cuestiones Y nada Y sigan Suscribiéndose Al canal Compartan Los videos Hermano Denle en su corte Ahí compartan Los videos Y para que Es más que nada Que los conozcan Por hermano Si aquí Todos tienen su tiempo Todos tienen su minuto De fama Y hay que seguirle dando Hermano Seguir apoyando Y Napo Eso Se despide Te lo dijo César Music En la casa Perro Y nos vamos Hasta la próxima Ya